Esta campaña para la contienda del Distrito 19 y bueno, me ha tocado ya visitar prácticamente los 20 municipios de este distrito, entender que hubo una redistricación que surte efectos obviamente en el siguiente proceso electoral que será el 2 de junio y bueno, en los municipios que he visitado, con las personas que he estado, la verdad les agradezco muchísimo, me han recibido muy bien y aparte me han dado a conocer su sentir que tienen, la verdad los ciudadanos perciben un abandono muy importante en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de educación, particularmente también en temas del sector primario, del campo, no ven un apoyo real ni de la federación ni del estado y bueno, hemos estado platicando con ellos para poder hacer desde el Congreso local algún tipo de estrategia, etiquetar recursos para que llegue a estos sectores de la población, pues bueno, lo que se necesita para poder seguir impulsándoles y trabajando de la mano y bueno, pero la verdad es que sí manifiestan ese sentir muy importante que tienen y estamos muy agradecidos, mi equipo de trabajo y yo por esa recepción que nos han dado, por la apertura que nos han permitido tener en donde pues se les da a conocer nuestro plan de trabajo, cuáles son nuestras propuestas y sobre todo pues que somos, fui alcalde municipal en Zapotiltic por dos periodos y en donde tuve la oportunidad y tuve el privilegio de tener un gobierno cercano a las personas, cercano a los ciudadanos y más que ello, pues los resultados que como alcalde vi y pude lograr en mi municipio y bueno, eso te da la experiencia de saber qué es lo que necesitan los municipios, saber qué necesitan a los diputados, aparte de legislar, pues también para hacer vínculos ante el gobierno del estado y para el poder gestionar de diferentes formas recursos para el municipio. Muy bien, la verdad que aparte de la coalición de los partidos políticos hay una coalición muy importante con la sociedad civil que es la que de alguna forma u otra exige, exige el podernos unir, acción nacional, el revolucionario institucional y el partido de la revolución democrática, pues para poder, pues para poder hacer un bloque de contención, verdad, y el poder mejorar realmente las condiciones de vida de todos los sectores de la población. Ese es el apremio fundamental, es el sentir fundamental de la sociedad civil de que podamos, de que podamos hacer un equilibrio y podamos apoyar a los sectores vulnerables y el poder legislar esas leyes de observancia general que deben de beneficiar a todos los sectores de la población. Yo he insistido mucho que todos los habitantes de una demarcación territorial somos parte de un eslabón de una cadena productiva. Entonces, tenemos que apostarle a todos los sectores, a todos. De esa forma nos podemos desarrollar socialmente, económicamente y sobre todo buscar que haya una mejor calidad de vida, que es el fin último de cualquier representación en el trabajo, el servicio público, ¿verdad? Bueno, mira, me gustaría platicarte cuál es nuestra propuesta fundamental para poder desarrollar a nuestras personas y a este distrito 19. Mira, primero necesitamos apostarle al campo. En el sur de Jalisco, el distrito 19, tenemos un corredor agrícola muy importante, conformado principalmente por los municipios desde Sayula, Buenos Parías, Atoyac, Zapotlán, Zapotiltí, Tuxpan, Tecalitlán, en donde todo este corredor agroindustrial, pues le vale a Jalisco el nombre del gigante agroalimentario, ¿verdad? En donde un porcentaje importante de los hogares a nivel nacional tienen algún producto del campo que se trabajó, que se hizo, que se cultivó, que se cosechó aquí en esta región. Y hoy por hoy vemos que hay un abandono en los últimos seis años en donde este ente productivo, pues ha estado olvidado por las autoridades, tanto federales como estatales. Vivimos en una región muy productiva, pero debido a ello, pues tenemos que seguirle apostando a la productividad de nuestra región. Mira, si nosotros le apostamos al campo, al sector primario, obviamente habrá más liquidez en las personas, en los agricultores, habrá más empleo y al haber más liquidez, pues se gasta más en los demás sectores de la economía regional. Fíjate, causa mucha lástima y desesperación por parte de los agricultores de toda la región, sobre todo los que todavía cultivan el maíz, que es un cultivo obviamente endémico de nuestro país y un cultivo tradicional, donde el nivel de precipitación pluvial el año pasado fue menor del promedio. Y particularmente en los meses donde se necesita la lluvia para poder cultivar los cultivos de temporal como es el maíz, pues llovió mucho menos de este promedio. Y da muchísimo sentimiento y da muchísimo coraje que haya sido, que el año pasado no se haya pagado el seguro contra la contingencia por la pérdida de cosechas, por funciones naturales. Es la primera vez en muchos años en donde los agricultores, pese a ese bajo nivel de lluvias que hubo, el incremento en el precio de los insumos, el decremento en la producción por lo mismo que no llovió lo suficiente y más aún el decremento del precio del maíz, pues están en una situación muy complicada. Aparte del abandono que había habido en seis años por parte de las entes estatales y federales en cuestiones de productividad en el campo, pues el año pasado no se pagó ese seguro. Entonces los agricultores, hay un sentimiento muy grande hacia ellos, en donde la verdad manifiestan que se sienten completamente desprotegidos, tanto del gobierno del estado como del gobierno federal. Cuestión que desde el Congreso local tenemos que ver para apostarle al campo. Otro factor importante, que es un sentir ahorita de todas las poblaciones y de todos los sectores de nuestro distrito, es el tema del agua. Es un tema que, bueno, sabemos que Jalisco es uno de los estados que tienen un estrés hídrico muy importante en la República Mexicana. Y bueno, este problema si no se atiende desde sus orígenes, es un problema que va a seguir creciendo con el paso de los días. Primero tenemos una deforestación muy importante en toda la zona del distrito y la mayoría es clandestina. Y los gobiernos estatales y federales han hecho oídos sordos a esta problemática. Más aún, por ejemplo, las dependencias federales no tienen recursos como los tenían, para estar teniendo un tema de vigilancia en este aspecto. Y eso pues implica que al mayor deforestación, pues obviamente las dos fábricas naturales que tenemos de agua aquí en nuestra región, que es por un lado la Sierra Volcanes y por otro la Sierra del Tigre, pues se vean mermadas en ese tema. Otro problema fundamental con respecto de la misma, del agua, es que hace ya varios años por ahí la Comisión Nacional del Agua vedó la zona para otorgar nuevas concesiones de extracción de agua del subsuelo. Pero lo único que está ocasionando con ello, al no haber una regulación en beneficio del vital líquido, es que está permitiendo pues que se transíe con el agua. Una persona que tenga una concesión, por ejemplo, de ciertos metros cúbicos por año para poderlos extraer, lo que hace es vender una dotación y vender otra dotación, otro particular. Y con esa dotación pues están haciendo perforaciones artesianas a diestra y siniestra. Y están perforando sobre todo en la sierra, tanto del Tigre como en la Sierra de Volcanes. Y eso impide que en el valle llegue un carro, se recarguen los mantos friáticos como lo teníamos. Tenemos aquí en Tamazula dos presas y en Zapotití que comparte territorio con una, con una de ellas dos presas muy importantes que se, que se crearon hace 20 años para poder tener un distrito de riego de alrededor de 3.500 hectáreas, en donde el objetivo pues era tener un distrito de riego, entubar la, el agua de esas presas para que pueda ser aprovechada en la cuestión agrícola. Hace, hace seis años, recuerdo que en Tamazula fue motivo de, de mucha alegría para los habitantes de la región y para el sector agropecuario, pues que, que era candidato al gobierno del Estado, que hoy es gobernador, pues suscribió un compromiso de una inversión de 1.500 millones de pesos, pues para entubar el agua de esa presa. Y pues desgraciadamente, pues no se, no se logró. Son dos elefantes blancos que son, que no han tenido en 20 años la funcionalidad con las que se, para los que se crearon. Al contrario, te agradezco muchísimo y a las personas que nos escuchan, muchísimas gracias. Gracias. Pronto estaremos en contacto. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias.